Este año el cine iberoamericano ha deslumbrado al mundo y vamos a celebrarlo con la mayor fiesta de nuestra industria y nuestra cultura. Segunda edición de los Premios Platino Tras el éxito de la primera edición en Panamá, donde se reunieron todas las estrellas y profesionales de nuestro cine para premiar a las mejores películas del 2013. Nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo, una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza, al sur de España, es un destino turístico imprescindible que atrae cada año a personalidades de todo el mundo. Y este año los Premios Platino van más allá y se celebrarán en la sede de Starlight, un festival internacional que reúne durante un mes a grandes figuras de la música, la moda, el cine y la cultura de todo el mundo. La música y el cine se unen en la gran fiesta de los Premios Platino. En este entorno inigualable, te esperamos para reunirnos de nuevo y reivindicar lo que somos, una cultura llena de color, de música y de emoción, llena de creatividad, de talento y de energía, una cultura llena de ilusión y de éxitos. Por eso, te esperamos el 18 de julio para celebrar la segunda edición de los Premios Platino. Los Premios Platino. Nuestra fiesta, tu fiesta. El mundo entero nos estará viendo. El mundo entero nos estará viendo.